Roberto y su equipo pensaron que una pichanga sería inofensiva El abuelo de Roberto no puede decir lo mismo El COVID no mata solo, no seamos cómplices ¿Quieres cambiar este balón por este otro balón? Muchas personas afectadas por COVID-19 no presentan síntomas y pueden contagiar a su propio entorno No te juegues la vida, utiliza mascarilla y protector facial adecuadamente Lávate las manos frecuentemente, respeta la distancia y evita las reuniones sociales Besos, abrazos, cumpleaños, reunión de amigos, matrimonios, brindis, fiestas, celebraciones, conciertos, visitas familiares ¿Todo eso? Debemos evitarlo Debemos evitarlo Los contagios por COVID-19 siguen aumentando Y cada día están más cerca de nuestras familias De nuestros adultos mayores De nuestros enfermos crónicos No permitas que tus seres queridos terminen así Protégelos ¿Cómo podemos ayudar a prevenir la COVID-19? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nosotros somos la respuesta Porque el futuro está en nuestras manos Caminando con las manos limpias Y aunque nos reunimos para lograr grandes cosas Es momento de distanciarnos para otras mejores Porque tú Ellos Nosotros Somos la respuesta ¿Te unes? No bajemos la cuarta ante la COVID-19 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 Dice, haciendo el Aini de manera fraterna, de manera amigable, de hermandad. Y hasta que termine la casa, puede ser un día domingo, otro domingo y otro domingo hasta que termina. Y si después Rosa o Roberto necesita también hacer otra labor grande, todos van donde Roberto. Charles está comprometido, que tiene que ir, porque él ha sido beneficiado de este Aini. Entonces, es así. El Aini incluso es en la cosecha, en la siembra. Tú convocas, dices, voy a sembrar tal día y tienes gente que te va a ayudar. Y de manera armoniosa, gratis, fraterna. Igual, cuando le toca a Juana o a Roberto, igual va Charles con todo. De esa manera es el Aini. Chaynam turi chay. Guzapani chay, chay napunimiki. Chaymanta chay minka, nesjanku y mayenotas panillay. Minka. Chay minka ha chay jatunyam chay, asuan jatunyam. Es mucho más grande. La minka, por ejemplo, donde yo vivo, en la comunidad campesina que es Guayua, y el anexo donde, exactamente donde yo vivo, es Chukimarán. Para los que ven, un gran abrazo a los de Chukimarán, Santiago. Así es que un gran abrazo para todos ellos. Y nuevo Santiago. Entonces, ¿qué hacemos? El presidente de la comunidad convoca a todos los comuneros y dice, tenemos que arreglar la carretera, porque ha habido derrumbes, o sea, se ha deteriorado, se ha caído, hay que arreglar. ¿Y quiénes van a participar? Van a participar todos los comuneros de manera gratuita. Entonces, la comunidad dice, va a estar el carro de la comunidad en tal sitio. Y todos tienen que estar a esa hora con sus herramientas para participar y se llamará lista. Y se llama lista. El que no asiste tiene una sanción. Y de repente se va a hacer otro trabajo más grande en otro lugar más lejos. También los comuneros van, hombres y mujeres. Las mujeres van ayudando en la comida y además en las labores. Por ejemplo, yo no trabajo en la comida. Yo me pongo a hacer otros trabajos junto a los varones. Por ejemplo, de medir, de mirar, de contar cuántas veces ya hicieron. Yo digo, ya fue, ya va cinco. Y tiene que ser diez. Entonces, estoy recordando cuánto va. Entonces, es la forma también de ayudar. Así es. Chay Nam Turi Chay. Kuz, Apanichay. A eso quería agregar un poco. Muchos cuando enseñamos quechuan nos pregunta si existe palabra gracias. Entonces, a veces en ese sentido, pues, podemos decir que realmente no existía gracias, sino era un agradecimiento a través de hechos. Como existía el Aini. Y el Aini es de manera colectiva. Como dice Pilar, es trabajar hoy por ti y trabajas por mi mañana. No toda la comunidad va de pronto cuando hay te echado de casa. Y tú también te comprometes. Y cuando le toca te echar la casa, también tienes que ir de la misma forma. Entonces, esa forma era una forma de agradecer. No con palabras, sino más bien era con hechos. De hecho, ya existen palabras más actuales después de la colonia, como el yusulpai, sulpaiki, por ejemplo. Yusulpai viene de que Dios te lo pague. De ahí viene yusparasunki, yusulpai, sulpaiki. Ya se quedó. Pero son frases que de pronto son más recientes, ¿no, Panichai? Más recientes. Pero, esencialmente, pues, la forma de agradecer es a través de hechos, ¿no? A través de un trabajo, ¿no? Muy bien, Panichai. Entonces, Saludos cordiales para todos aquellos que nos están mirando. Ricardo, un gran abrazo y sigan invitando. Daniel, sigan siendo nuestros seguidores. Depende de ustedes que Grimas Un Quechua continúe la siguiente temporada. Lucy, gracias. Sigue compartiendo, sigue siendo nuestra seguidora. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos por preferirnos y mirarnos siquiera un ratito. Muy bien, entonces, vamos a empezar con la parte de la chajala con el abecedario, que vamos a continuar con la tercera parte, ¿ya? Vamos a continuar, entonces. Panichai, Ivette, las imágenes, por favor. Vamos a continuar, entonces. Kunan, Panichai, Pilar, Jallari, samuriki, kai, a chajala, nisjanchikwa. Al favor. Ima, imá, imá, imá iná tam tuchyachina kai hiljata panichai. Nya. 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 Ari panichai. Ima ninata kichwape oho. Nyawi. 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 Kusa. Ya. Kunan hawaresunjik, chayi na ha, kai hiljata nya. Tuchyachina nya, nispa. Nya. 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 Kusa panichai. Chaimanta, imá nichuantaj. Camino. Chay. Chay dinai ha. Nyan. Nyan. Kusa panichai. Nya. Nyan. Nyan, nyan. Nyan. Camino. Muy bien. Luego tenemos la palabra, bueno, en este caso puse la teta de la vaca, pero eso se aplica también para ñuño, para humanos también, ¿no, Kunichai? En esta parte, la teta se dice cuando es ñuño, ñuño, esos son los pechos de la vaca, por eso está ahí. Puede ser de la cabra, de la oveja o de cualquier otro animal. Pero también ñuño es también las glándulas mamarias de las mujeres, ¿no? Ajá. Chay, napun, impanichai. Entonces es eso. Y normalmente se dice teta o en otros, hay veces no se dice teta, se dice ñuño, no solo se dice ñuño, se dice también chichi, ¿sí? Ay, 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 chichi, claro. Ahí en impanichai. Bien, ustedes que nos están viendo de repente conocen otras palabritas como la ña, pues nos puede escribir en el comentario para poder interactuar, por favor, hagan su comentario. Panichai, ¿huk y mapas, jiljakuna, camancho, ñauan? Ña, ñan, puede haber palabras compuestas que ñaui ja nanahuachcami, puede ser, mi ojo, o sea, ya no es solo ojo, sino mi ojo. Ña, ya, 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 ñaui es ojo, ya, mi ojo sería ñaui, ¿cierto? Ña, ñaui, 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 ñ Mi ojo mismo, ñawe, ñawe. Ñawe, ya. Tu ojo. Ñawe. Ya, su ojo. Ñawe. Ya, correcto. Allí me panichai, cusa, cusa. ¿Y cómo sería si de pronto quiero decir a la persona ojón, que tiene ojo sobresalido? Ñawe, zapa. Le agregamos el sufijo zapa, que significa que es de agrandar, pero de decir algo grande, ¿no? Cusa, cusa. Ah, panichai, acá vamos a tener una pequeña observación, se nos ha pasado. La palabra ña es con ña, a, n, ¿no? Ña, habíamos puesto con ña, ña. No, no es doble ñ, es ña con ña. Sí, 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 eso sí hay que observar. Es ña, correcto, ¿ya? Ña, 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 ña. Ajá, ña, 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 ña. Ya, ¿y cómo sería panichai caminos? Caminos, ña, cuna. Ahí le vamos a agregar a ña, el sufijo cuna, que significa, es un pluralizador. No solamente para el camino, puede ser también de ojos, puede ser ña, 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 cuna, ¿no? Puede ser ña, 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 ña. O sea, es un pluralizador, un sufijo pluralizador. Exacto. O sea, ña, 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 ña. Y en el caso de camino sería ñan, cuna. Ahí, ñan, cuna. En el caso de ñuño sería ñuño, cuna. Cuna. O sea, varias, varias tetas, varios chichis. Ya, en el caso de ñuño, si es bastante volumenoso, ¿cómo sería? Ñuño, zapa. Ajá, ñuño, zapa. Entonces, la terminación zapa es aquello que nos va a indicar el aumentativo, ¿no? De pronto puede haber persona que tiene bastante nariz, nariz de cenja, ¿no? Sería cenja, zapa, ¿no? Entonces, a eso se le vamos a agregar simplemente el zapa. El zapa. Ñuño, zapa. Cusa panichai, ¿ya? Ñuño, zapa. Cuna, nja, jabari, kuson. La siguiente imagen, por favor. Panichai, bet. Cuna, nja, imaynatam tujiachina, kai hiljata paniyai. Pa. Pa, ¿no? Pa. Pa. Allí me panichai. Pa. Ima inatatah nina, kichwape, lluvia. Lluvia, chai. Kai, suma suma, meruna, simichipa. Es hermoso decir para. Ajá, para. En el casillano para es, significa para alguien, pero aquí es para, es la lluvia, ¿sí? Es algo maravilloso, para. Para, para es lluvia, ¿no? Entonces, ahora sí quiero decir, está lloviendo, imane imanta. Parachkan. Parachkan, ¿no? Parachkan. Estar lloviendo sería parachkan. Las dos cosas valen, así es, sí, sí. Kusa paniyai. Chaimanta, kai kachkareke, pulga. Ima inatah pulga. Piquicha, 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 piqui. Hay una canción también para el piqui, que dice, pulguita, pulguita, no me piques cuando yo esté con mi novia. Pícame cuando yo esté solo. Así, así es. Ángela, una plazo. Ya, ya. Entonces, ¿y cómo sería de pronto si un perro es pulgoso o de repente quiere decir pulgoso, pulgosa la persona? Piquisapa. Piquisapa, ¿no? Piquisapa. Y también se le dice piquisiqui también, ¿no? Ah, sí, sí es que tiene la pulga en el ano o en el poto, ¿no? Piquisiqui. Claro. Y piquichaki, piquichaki. Piquichaki es cuando tiene la pulga o el piqui en el pie, en las uñas o en cualquier parte del pie. Pero normalmente el piqui se hace su nido debajo de, puede ser en cualquier parte, en las uñas o también en la planta o en los dedos. Y entonces ese es un problema. Así es que no queremos ser ni piquichaki, ni piquisiqui, ni piquisapa. Nada de pulgas. Entonces, piquisapa es el pulgoso, ¿no? Entonces, si de pronto, si el perro tiene cantidad de pulgas, sería piquisapa a hijo. A, sí, piquisapa a hijo. Piquisapa a hijo, ¿no? Perro pulgoso, ¿no? Piquisapa. Entonces, el piquisapa también a veces suelen utilizar como para poder fastidiar a una persona, ¿no? Piquisapa, para ser pulgoso, ¿no? O piquichaki, de pronto. Piquichaki, ¿no? Claro. Pero también le dicen piquichaki al que camina mucho porque como que dan a entender como le pica tanto que quiere caminar, ¿no? Entonces, también piquichaki también le dicen cuando caminan mucho de un lugar a otro y quieren irse, irse, nada más. También le dicen así. Y me dicen así. ¿Y qué es el piquichaki, el piquichamanda? Piquicha, piquicha, jangra piquicha. Piquicha, piquicha, jangra piquicha. Es una metáfora que le dicen como si la pulga tuviera pelos, te voy a jalar del pelo si me picas. Te voy a agarrar de los pies o de la cabeza. Entonces, es una metáfora que hace el andino. Siempre es muy fraterno hasta con los animales, ¿ves? Con todos somos fraternos. Para nosotros todo está vivo y agradecemos todo. Así que es eso, Charlie. ¿Qué es el piquichaki? ¿Qué es el piquichaki? ¿Qué es el piquichaki? ¿Qué es el piquichaki, el piquichaki? Pucho. En el castellano es un piquichaki. Es una manta que tiene un orificio, una abertura y se pone uno y se cubre. Es el piquichaki. ¿Qué es el piquichaki? ¿Qué es el piquichaki? te dicen he hecho tu poncho normalmente en el mundo andino cuando alguien ama a su novio le hace un poncho pues le hace un poncho y los hombres a veces le compran una manta una yiquia a la chica y eso es una muestra de cariño pero así inmenso como aquí le comprarían una cartera o como dicen en inglés el backpack o sea una mochila la mochila andina es la manta y es algo colosal que yo cuando me fui a otros países me llevé mi manta aquí está mi manta y yo andaba cargado en esta manta mis cosas y así es que nada mi mochila andina así es pausa regresamos entonces pausa no seamos cómplices ingresa a www.noseamoscómplices.pe gobierno del perú el perú primero no seamos cómplices entonces Ahora que has crecido Quiero contarte algo importante Afuera hay gente buena Y gente que lo aparenta Chicos que te quieren Y otros que te quieren Pero solo para ellos Al principio todo es lindo Lo sé Pero si hoy te controla Mañana habrá violencia No dejes que te digan qué hacer Porque terminarán creyendo Que les perteneces Y si te llama cada cinco minutos No es porque te extrañan No esperes que tu vida termine Como la mía Te amo hija Gobierno del Perú El Perú primero Para la mía No esquece Entra El siguiente imagen, por favor, Pani, Chay, Ivete. Por favor, es como en inglés, please, no, no, sí, pues. Ya, Chay no pone Pani, por favor. Por favor. Amagina caspa, ¿no? Amagina caspa, Pani, ¿eh, Pilar? Por favor. Amagina caspa o amagina caichu también, ¿no? Amagina caichu o amagina caspa, ¿ya? Cusa, 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 Iván Inanda, cusa. Cusa, muy bien, maravilloso, o sea, que está muy bien, muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Cuando dicen cusa pone, está muy, pero muy bien, así, cusa pone. Ya, cusa, excelente, cusa pone, muy, muy, doblemente excelente. Sí, sí, sí. Ya, entonces este consonante, pues, es muy, muy fuerte, ¿no? De pronto es ja, ¿ya? Ja, ya. Vamos a olvidar, vamos a entonces observar algunas palabras, panichay. Y maninata o y maninata tajnina, lago, que chuape, lago. Lago, jucha. Jucha, panichay keiko, y maninayam, sulpaik y panillay, gracias panillay, keiko. Un saludo muy especial para Keiko y para Amelia también. Muy agradecido por la sintonía del programa. Usa panillay, ya. Entonces, estamos en la palabra jucha, ¿no? Bueno, la pronunciación del lago de pronto no es tanto como jucha, es jucha, ¿no? Lo que pasa es que este consonante tiene una característica de ser muy fuerte y de pronto cuando colocamos esta pequeña letra que está aquí, la vocal, u, pues se pronuncia relativamente abierta, ¿no? Es jucha, no es tanto como jucha, ¿no, panichay? Es jucha. Pues se escribe jucha, se escribe jucha, y se pronuncia entre una u y una o, jucha. Ajá. Chay, napuninpanichay. Sichos, nyuhanche, nesonche, jucha, en español, eso es ya pecado, ya. En cambio, para poder diferenciar acá es jucha, ¿no? Y mata jucha, lago. Chay, napuninpanichay, mamajucha, nesonche. Chapuracamosa, o sea, en la laguna me voy a dar una zambullida. Jucha. Chay, mantuninpanichay, mamajucha, madre lago, ¿no? Mamajucha también se le suele decir al mar, mamajucha, o jucha, la mamajucha también, ¿no? Mamajucha. Ya, jucha es lago. Jucha, cuna, sería lagos. Jucha, cuna. Jucha, cuna, lagos, varios lagos. Chay, tay, maninatas, panillay, humo. Chay, josne. Ajá, josne, ¿no? Josne. A ver, otra vez, josne. ¿Por qué? Porque eso es el humo. El humo de la cocina, el humo cuando queman diferentes, este, malezas en el campo, pero en el ande se cocina con leña. Entonces, ahí es el, josne es de la cocina también, ¿sí? Claro. Bueno, una forma de saber también si la persona está en su casa es a través de humo, ¿no? Porque, de hecho, como dice Pilar, allá nosotros cocinamos con leña. De hecho, hoy en día ya también cocinan con gas, pero no es todo, ¿no? Casi la mayoría cocinamos con leña. Entonces, sí, de pronto sale el humo. Entonces, cuando de pronto quiere visitar a una persona y observa si está en la casa, entonces una de las formas de darse cuenta es por el humo, ¿no? Es una señal y de pronto dice, bueno, voy a visitar porque ahí está, ¿no? Está humeando la casa, ¿no? Chay, nam chay. Josne es entonces humo, ¿ya? Luego tenemos, chay, imapas ranti, pacunapas, panillay, para comprar algunas cositas. Imataj, dinero. Chay, ni, chay, ja, joje, 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 chay, joje, imataj, ranti, kuzum. Con el dinero se puede comprar casi todo, ¿no? Pero no todo por eso, casi todo, ¿sí? Bueno, tú lo has dicho, panillay, casi todo, porque no se puede comprar la vida, por ejemplo. Así que por más brillante que tengas. Entonces, dinero es joje, ¿no? Joje. Entonces, hay que tener bien en cuenta la pronunciación es relativamente abierta. No es julje, es joje, ¿ya? Joje. Entre una u y una u. Bueno, aquí sí debemos hacer una pequeña explicación. Lo que pasa es que en el cuadro del abecedario quechua solamente vamos a encontrar tres vocales, que son a, i, u. Solamente tres. Pero, como pueden observar en este caso de la palabra ja, ¿no? Que se pronuncia como ja. Joje, si lo colocamos al costado, la u, pues se va a abrir un poco, ¿no? Por eso es que se pronuncia como jo. Joje, ¿ya? En este caso también, en ambos lados. Joje. Entonces, dinero, ¿ya? La persona que tiene mucho dinero también se le suele decir jojizapa o jojeo también, ¿no? Jojizapa, ¿ya? Aquella persona que tiene mucho dinero. Muy bien, ¿ya? Muy bien, panichai y bet. El siguiente, o creo que ya terminamos aquí. Ah, no. Sí, todavía tenemos. Kunanja, kai hiljata haosunchi. Ima y natan tujiachita patiay. Ima y natan tujiachita patiay. Del moye, de cualquiera, o las hojas, ¿no? También se puede, este, se dice rapi, pues. Rapi, rapi es hoja, hoja. Así es. Hoja. Ya. Muy bien. Entonces, como dice Pilar, la pronunciación de este consonante es ra. Ra, ra, ra. No es ra, ¿ya? Entonces, lo que podemos ver en quechua solamente tenemos un vibrante simple, nada más. ¿Por qué digo vibrante? Porque, de pronto, cuando pronunciamos, suenan las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, una cosa es decir ra y otra cosa es era, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la palabra rapi, ¿no? Se pronuncia como, no es rapi, es rapi, ¿ya? Y la pronunciación de las palabras, como dijimos, creo que en la primera clase, siempre va a ser, casi siempre, en casi todas las palabras, es grave. O sea, no tiene la mayor fuerza de voz en la última. No es rapi, es rapi, ¿no? En este caso también es ringri, ¿ya? Palabra ringri. Y matas cheringri, oreja, ¿no? Y luego tenemos runtu, ¿ya? Runtu. Y matas runtu es huevo. Entonces, creo que esto sí, esta palabrita runtu, he observado que utiliza... Acá en Lima, por ejemplo, ¿no? Véndeme runtu, para decir, véndeme huevo, ¿no? Véndeme huevo. Entonces, esa palabra sí es bastante utilizada. Entonces, ahora ya saben ustedes... Un saludo cordial para usted. Luce Esther Pinares. Cusa, panillai. Hato marjaenita, pachimuiki, pilar patapas. Ya. Entonces, aquí tenemos runtu, es el huevo, ¿no? Pero la pronunciación, fíjense, no es runtu, es runtu, nada más. Con el huevo. Ajá. Chaynan panillai. Turichay. Hay pipas pantarón... Pantarón chigmi, rumen chorarun... En runtu. Y matas panillai. Ahí dice piedra. Ah, ¿qué hay que dejar el huevo? Hay, pantaros, jay, panillai. Runtu es huevo. Runtu es huevo, acá sí nos hemos confundido también, ya. Runtu es huevo, ya. Runtu es huevo, no es piedra. Esa cosa. A ver, también el runtu no es solo de la gallina. El runtu también puede ser de la perdiz, de la perdiz, de lo que hay en el campo, de las palomitas. También runtu ponen las culebras, así que runtu no solo es de la gallina. A ver, runtu es ya para runtu chigpan. O sea, para todos los que ponen los huevos, para los ovíparos, pues. Ponen huevos diferentes animales, ¿no? Así que eso es runtu. Claro. Ah, definitivamente runtu, pues de hecho es todo tipo de huevos, ¿no? Todo tipo de huevos, de aves, de todo, ¿no? De todo aquello que podemos encontrar. Pero no solamente el runtu es aplicable también para los huevos. También es coloquialmente, se le suele decir también a los testículos, ¿no? Entonces, de hecho, de los animales, ¿no? Por ejemplo, de ahí viene la palabra el runtu zapa, ¿no? El runtu zapa. El runtu zapa es como para decir el huevón, ¿no? Algo así, claro. Pero es hablando en sentido coloquial, ¿no? El que posee testículos grandes, el runtu zapa, ¿ya? Runtu zapa, ¿ya? Y de hecho, de ahí viene también algunos insultos. El runtu, ¿no? Huevo negro, por ejemplo. Entonces, ahí suele haber. Chay nacho manacho y me ena llampaní. Chay nacho manacho y me ena llampaní. Que tiene unos testículos bien grandes. El runtu le dicen para los hombres, ¿no? Runtu zapa, aunque hay ni mancharles, tal. Kay charles haruntu zapachos jinam. O sea, será, creo que Charles es, tiene los testículos grandes. Puedo decir, ¿no? Estoy haciendo una pregunta, nada más. Amapiñakungichu turi chay, chay, no. Chay, jorotan, chay, nabunin. Chay, nabunin también. Entonces, entonces ya tenemos palabras como rapi, que es hoja. Ringri, que es oreja. Runtu es huevo. Ahí nos hemos confundido, así que es huevo. Ya. Muy bien, ahora sí, pasamos a la parte que es musical. Panichai. Hay, 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 hay. Hay. El canto. No. Música 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 ¡Gracias! 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 Para todos los que estén lejos y para los que nos están viendo, los que nos están saludando como Amelia Zavala, como Marisol Carvajal y todos, 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 un gran abrazo, un gran abrazo. ¡Gracias! Compartan, por favor, el link a Edwin también, un abrazo, compartan, por favor, háganse nuestros seguidores para que este programa continúe en la próxima temporada. Así que solo depende de ustedes y les agradezco de antemano. Así es, hermanita Charly. ¡Gracias! Un saludo cariñoso, muy especial a la familia Niki Salazar, de forma especial para Sol Niki, que nos está viendo el programa, siempre está con nosotros, un agradecimiento muy especial. De la forma muy especial también, un saludo para Marisol Romero Carvajal y para Guaujichai Edwin, desde Tarapoto, nos está viendo Guaujichai, Jato Marjainita Pachimoyake, Panichai Gabriela, Jato Marjainita Pachimoyake, Amelia, un saludito muy especial, un cordial saludo. ¡Gracias a todos para Lucie, para Lucy, para Amelia, Jato Marjainita Pachimoyake, un gran abrazo también para ustedes! en Nazca está Honorato Fernández Cajadillo y Diomedes Fernández Cajadillo está en Lima son mis grandes hermanos mis dos únicos hermanos que los quiero mucho, un gran abrazo hermanos y a toda mi familia que me esté viendo muchas gracias ahora voy a hablar sobre la canción ¿qué cosa quiero decir cuando digo estoy hablando de alguien que junto conmigo hace la labor de pastoreo sea de oveja, de llama o de cualquier auquénido también de la vaca pero se me presentó de repente una oportunidad y yo me voy a ir pero tengo mi novio o mi novia y le digo a mi compañera de pastoreo le digo tú me harás el favor de cuidarla cuando yo no esté si alguna vez ella tiene hambre le darás de comer en su boca si alguna vez ella tiene sed le darás agua porque yo ya me estoy yendo porque yo ya me iré y después dice pasanay jazapi huaychau huajate y dice por el camino que yo me voy por donde están las rocas ese huaychau es un pajarito un pajarito que cuando él canta algo va a suceder alguien va a ir va a llegar o alguien se va a ir o se puede ir para siempre también entonces dice luego dice si en la puerta de tu casa canta un tuco es el búho entonces quiere decir que si eso pasa esas dos cosas escuchas el huaychau cantar y el tuco cantar en la puerta detrás de tu casa entonces será clarísimo que yo ya me he ido ya me he ido pero no llores por favor será clarísimo que yo ya no voy a volver y no vayas a llorar eso le pide el favor ¿sí? y después le dice que le canta la hermosura que tiene Utkopankia es una planta hermosa metafóricamente le está diciendo a su pareja en este caso a una mujer le está diciendo Utkopankia yana ñagüey amamauajankichu no vayas a llorar hermosura cuando yo me vaya no vayas a sufrir porque si tú lloras si tú sufres yo voy a regresar corriendo voy a regresar ahí dice chayamkutimosa ahí nomás presto voy a regresar entonces eso es lo que dice es una canción muy amorosa muy sentida ¿sí? un gran abrazo y para todos se los dedico esta canción los celulares para los contratos están ahí han pasado así que pueden ver otra vez el video y ustedes llaman y como dicen ahí está ahí está 995 38 76 72 eso es solo para contratos y para Luis Leonardo Alegre Zavala es 990 27 97 04 así que estamos para servirlos entonces un saludo muy cordial también para Medardo Zavala un gran abrazo a Ujichay toda la familia la familia Zavala Medardo genial para todos que nos están viendo un saludo especial para mis hermanos también de manera especial un cordial saludo ¿conocen este esta hermosura? es le llamamos mascarilla en la lengua andina en nuestro quechua es Sime Senja Pacaco o Pacana o Amachaco puede ser Sime Senja Amachaco Sime Senja Pacana o Pacaco entonces esto es la mascarilla la mascarilla y lo he hecho de manera tan hermosa que lo he encontrado así que esta es la mascarilla tan hermosa que no se olviden nunca de ponérselos si van a salir de visita o van a ir a comprar o van a ir a cualquier sitio ahora usen doble mascarilla por favor Amachon Jai Chichu Iskai Sime Senja Pacanatam Chora Cuna Cunan Chai Mantaja Chai Alkultapas Makichanchik Mammi Chaujina y Cuspampi Chacuna o sea no se olviden si agarran cualquier objeto echarse alcohol a su mano llevar en su bolsa en su bolsillo y limpiarse y si tienen que también tendremos una toallita de papel para secarnos y poder seguir con nuestras manos limpias y evitar los contagios así es un gran abrazo a todos y les pedimos por favor por nuestra salud usen estos dos preciosos materiales mascarilla y alcohol comercial que ya se va ya nos estamos despidiendo y ahora viene el comercial que ya debe venir y forma parte de la lista de emprendedores tenemos paquetes exclusivos para ti en Plus Media TV el teléfono es tenemos el teléfono 947895389 Facebook Plus Media que nos puede encontrar también y correo ahí ustedes pueden observar marketing publicidad publicidad plusmediatv.com entonces ahí si usted quiere promocionar su marca entonces nos puede ubicar a través de ese teléfono y a través de nuestro Facebook Plus Media TV Muchas gracias a todos ustedes entonces nos vamos Plus Media TV tu canal digital se renueva desde ese lunes 5 de abril para una segunda temporada con la misma calidad y el contenido entretenido que tanto te gusta es por ello que para esta nueva temporada volvemos con los programas que ya has hecho parte de tu vida así como nuevas propuestas así como nuevas propuestas las notificaciones Gracias por ver el video. Asimismo, te presentamos las nuevas alianzas con las que arrancamos este 2021. Emprendelow.com, Fundación Calma y desde México 360 Studio. Iniciamos una nueva temporada, pero seguimos llevándote la misma calidad y entretenimiento de siempre a través de nuestras múltiples plataformas. Estás en Plus Media TV, tu canal digital.